Música Linares al Día, Noticias Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a la información local. E.O.N. Reality abrirá un centro de realidad virtual y aumentada en la ciudad de Linares. Es uno de los asuntos del día que desarrollaremos a lo largo de este informativo que comenzamos con titulares. Ya está en marcha la campaña Vuelta al Coleo organizada por la Asociación de Comerciantes de Linares. E.O.N. Reality, la multinacional de Silicon Valley, abrirá un centro de realidad virtual y aumentada en la ciudad de Linares. La Universidad de Jaén ha iniciado el quinto programa de voluntariado universitario en el yacimiento arqueológico de Cástulo. Un incendio declarado en una subestación eléctrica de Andújar provocaba ayer el corte del suministro de luz en varias poblaciones de Jaén. Se detectan varios casos de contagio por COVID-19 en el campeonato de ajedrez que se desarrolla en el Hotel Aníbal de Linares. La provincia de Jaén registra hoy 31 positivos más en COVID-19 que ayer. Jaén acumula 2.302 casos de coronavirus COVID-19, 31 más en las últimas 24 horas y una cifra de curados que asciende a 1.917. En cuanto a la ciudad de Linares son 15 los casos registrados en la última semana, 29 en 14 días. A día de hoy hay 270 casos confirmados por PCR y 342 acumulados desde el inicio de la pandemia. En el total de Andalucía se han registrado este miércoles un incremento de 884 nuevos casos confirmados por PCR, 71 menos de los contabilizados el martes en 24 horas, pero la tercera cifra más alta de la pandemia, según ha informado la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza además seis fallecidos más. Actualmente, 522 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, 21 de ellos en la provincia de Jaén, de los que cuatro están en la UCI. De acuerdo con los datos acumulados de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado 31.651 casos confirmados por PCR, 884 casos en 24 horas después de sumar 955 el martes, 592 el lunes, 616 el domingo, 860 el sábado, 909 el viernes, 816 el jueves y 846 el miércoles. La comunidad alcanza las 1.521 muertes por COVID-19 tras sumar seis fallecidos en 24 horas. Ayer comenzaban sus clases 4.700 menores de tres años en la provincia de Jaén. Este curso, la provincia de Jaén, cuenta con 142 centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil, cuatro en Linares. Además, la Consejería de Educación y Deporte ha puesto a disposición de las familias 3.213 plazas financiadas con fondos públicos, 200 más que el pasado curso. Y es que este año se incorporan a la red seis nuevos centros de educación infantil que suman las 200 plazas más y 17 nuevas unidades. En concreto se trata del Centro de Educación Infantil Héroes, en Linares, con 41 plazas disponibles, la Escuela Infantil Martín Xeroz, AVI en Guarromán, y la Escuela Infantil San Antón, en Arquillos, con el mismo número de vacantes. Además, se ofertan 35 plazas en el CEI, Mi Jardín de Torredón Jimeno y el Pradillo, en Jodar. Asimismo, ante la situación de excepcionalidad de este curso provocada por la pandemia, el objetivo es establecer medidas para que los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como los asistenciales, se desarrollen con seguridad durante el curso, en el marco de las recomendaciones sanitarias. Así, cada centro ha elaborado un protocolo de actuación COVID-19 que ha contado con el asesoramiento y apoyo del Servicio de Inspección de la Consejería. Entre las medidas puestas en marcha en estos centros, destaca que las clases se organizarán en grupos de convivencia escolar, es decir, un conjunto de escolares que junto con su tutor o tutora no se mezclen con otros grupos. Asimismo, los centros organizan entradas y salidas para evitar las aglomeraciones y así garantizar el distanciamiento social necesario. Tras la entrada de los menores, se procede al lavado de las manos con agua y jabón y deberán ir directamente a su aula y de ella a la salida cuando finalice su jornada. Cada grupo de convivencia comerá preferentemente en sus aulas y si lo hicieran en el comedor, este no podrá ser utilizado por más de un grupo al mismo tiempo. Las instrucciones también incluyen recomendaciones para los momentos de sueño y descanso de los niños y niñas, para el cambio de pañal, medidas previas para los padres y madres, como medir la temperatura del menor antes de salir de casa e indicaciones ante sospecha o confirmación de casos en el centro. Por otra parte, la Consejería destinará a este curso, que comienza a 40 millones, a mejorar la financiación de las escuelas infantiles y los centros adheridos al programa de ayuda a las familias que imparten el primer ciclo de educación infantil. Este incremento en el presupuesto permitirá subir el precio plaza en un 15%, lo que permitirá pasar de los 278,88 actuales a los 320,71 euros, incluido el servicio de comedor, así como la subida de los tramos de las bonificaciones. La Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares abría ayer, 1 de septiembre, la campaña Vuelta al Cole. Con el objetivo de favorecer las ventas del comercio local y fidelizar a los compradores otro año más, Centro Comercial Abierto de Linares organiza la campaña de la Vuelta al Cole 2020, una campaña que estará activa desde el 1 de septiembre hasta el 3 de octubre. La pretensión de la iniciativa es incentivar al comprador por medio de descuentos, ofertas y regalos, siempre que realicen sus compras en establecimientos asociados a la campaña. Este año participan más de 60 empresas de carácter multisectorial, textil y complementos, transporte, formación, salud o deporte, entre otras. Este año se presenta con mucha ilusión, hay más de 60 establecimientos que están participando en la campaña, hay un montón de descuentos, de promociones, se han volcado todo lo que tienen para que esta campaña sea con mucha ilusión, después de todo lo que venimos, durante este periodo que hemos pasado, donde las ventas han bajado mucho, los comercios evidentemente están pasando una etapa dura, como mucha gente que también al mismo tiempo lo está pasando, y hemos volcado un poquito toda nuestra ilusión para que esta campaña sea diferente y que evidentemente la clientela en general tenga un apartado dentro de Linares con nosotros desde sus descuentes y sus promociones. De este modo el cliente puede beneficiarse de estas ventajas, junto a otras añadidas tales como, por un lado, regalos directos. En esta edición todos estos obsequios están relacionados con productos de protección COVID para menores, mascarillas o hidrogel, y por otro la participación en un sorteo de entradas a Isla Mágica y 10 lotes de regalos que se llevará a cabo el 9 de octubre. Por compras igual o superiores a 25 euros, el cliente solo tiene que rellenar un reporte que se encuentra en el díptico promocional de la campaña, disponible en las empresas participantes, y presentarlo junto a una copia del ticket de compra en la sede de Azil. Así conseguirá un regalo directo y además participará en el concurso de regalos. Bueno, los objetivos son los mismos, es decir, conseguir que la gente consuma en el comercio local, que es donde realmente nosotros, Linares, tenemos que hacerlo subir, y evidentemente eso lo hemos hecho con estas promociones de descuentos, y aparte todo aquel que compre más de 25 euros, pues va a tener una serie de regalos en un sorteo, como son, por ejemplo, dos entradas a Isla Mágica y 10 lotes con regalos distintos, que incluso trae vales de compra por 30 euros, es decir, un montón de artículos, relojes, un gorro de baño, es decir, un montón de cosas. Desde el Centro Comercial Abierto de Linares, con esta campaña se aboga por el consumo responsable y se apuesta por los establecimientos linarenses especializados tradicionales, que siempre garantizan máxima calidad y respuesta a cualquier problema durante y después de la compra. Siempre las ventajas del comercio tradicional son muchísimas, es decir, la gente se está acostumbrando un poquito al comercio online, pero evidentemente la atención que tenemos, es decir, la facilidad que es hablar con una persona, de elegir algo y de que te pueda orientar en lo que es mejor o en lo que es peor, evidentemente eso no lo tiene el online. Después, como se dice, estamos inyectando dinero a nuestra propia localidad, no estamos inyectando un dinero fuera que se va a ir fuera, evidentemente todo el dinero que circule dentro de Linares es bueno para todo el mundo. Por tanto, yo invito a que todo el mundo consuma en esta Vuelta al Cole, en esta campaña Vuelta al Cole, que no solamente son productos de Vuelta al Cole, que son productos de diversos tipos, están los de Vuelta al Cole, más otra serie de productos que también tienen sus descuentos y sus promociones. E.ON Reality, la multinacional de Silicon Valley, abrirá en Linares un centro de realidad virtual y aumentada. Será el primer centro de este sector en la península, con sede en Andalucía tras la apertura de una sede en Canarias en 2019. Una firma líder mundial en el campo de la realidad virtual y aumentada aplicada a la formación, que llega a esta ciudad gracias al trabajo desarrollado por el Ayuntamiento en su lucha por atraer inversiones que generen empleo y mejoren la situación socioeconómica de Linares. El proyecto, que según declaraciones del alcalde Raúl Caro Accino, en el programa especial de Feria 2020 emitido ayer por Televisión Linares, podría implantarse en el campus científico y tecnológico entre finales de 2020 y principios de 2021. Los ciudadanos piensen que eso es lo que nosotros intentamos. Y es verdad que no nos corresponde como administración, pero yo esto ya lo hacía en mi anterior trabajo. Hay muchas veces que me recuerdan, pero que sí, que yo no puedo llegar aquí y venir y decir, pues yo es que no he estado aquí nunca. Que sí, que he estado, que yo he ido con este ayuntamiento, con el anterior alcalde, a mil sitios, a intentar gastar inversiones. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo en esa conjunción, ayuntamiento, Cámara de Comercio, Campus, Universidad, el Centro Tecnológico, y que creo que eso nos da un plus con respecto a los demás. Y eso trajo inversiones, como las que se realizan en el campus, el Centro de Innovación, el incubador, el viver. Todo eso ha traído inversiones, ha traído empresas tecnológicas y que tenemos que seguir aprovechando todos esos contactos para que sigan llegando proyectos a la ciudad. Porque de las buenas relaciones entre todas las instituciones, pues llega esto. ¿Y a esto cómo hemos llegado? Pues una vez hemos llegado de la mano de la Cámara de Comercio, que nos dijo, mirad, pues nos hemos sentado con ellos, ya era un contacto hecho anteriormente, lo hemos retomado y hemos dicho, pues vamos a ver si conseguimos que esta empresa sea, bueno, pues un referente en Andalucía y que su punto lo tengas aquí en Linares. Y bueno, una realidad, intentaremos firmar en próximos meses que se realice esa inversión, que tengamos un showroom tecnológico de realidad virtual y de realidad aumentada como no haya en ningún otro sitio, que utilizamos las tecnologías que tenemos ya con el Centro Tecnológico, con CTMED, con la Cámara de Comercio, con las empresas 4.0 que ya tenemos aquí instaladas y que sigamos siendo ese referente. Y alguna cosa más que va, que podremos ir anunciando prontamente, pero es que cuando la pregunta, ¿pero qué proyectos tienes? No es que proyectos tenemos muchos, pero luego unos salen y otros no salen, pero como le ocurre a cualquiera. Es que esto no es nada sencillo y lo sabemos por los últimos años, pero que no se olvide nadie que esa apuesta que hicimos en el año 2015, todos juntos, todos, vuelvo a insistir, el Ayuntamiento, con la Cámara de Comercio, con el Centro Tecnológico, con la Universidad, de darle sentido al campus científico-tecnológico, poniendo empresas tecnológicas, poniendo servicios, poniendo inversiones, va dando sus frutos poco a poco. Ya nos gustaría que fuera esto, pero es lo que es, poco a poco van llegando cosas que creo que le van dando sentido a todo esto. Somos una ciudad media andaluza con una situación privilegiada, con un proyecto común, con el que conocéis todos, con Bailén y con Guarromán, de ese área logística de entrada a Andalucía llena de ventajas y que queremos poner esas ventajas encima de la mesa para gastar inversiones y eso es lo que estamos intentando hacer. El acuerdo incluye el uso de una plataforma que integra el desarrollo de contenidos didácticos y está dotado con mil licencias. Cuando esto llegue, no es un proyecto, el proyecto de honra elítico con ayuntamiento y cámara, es un proyecto de instalación, de tecnología y sobre todo de formación, de formación que le dé un salto de calidad a todos nuestros estudiantes de formación profesional, de la universidad, eso es lo que vamos a poner encima de la mesa con más de mil licencias. Entonces, la creación de puestos de trabajo se irá, bueno, pues como todos los proyectos, poco a poco. E.ON.Reality es una de las multinacionales de las tecnologías de la información y la comunicación que se ha expandido por medio mundo desde el californiano Silicon Valley. Este, que en realidad es la zona sur del área de la Bahía de San Francisco, es el centro mundial de la innovación y el desarrollo de alta tecnología, hasta el punto de que recibe alrededor de una tercera parte de la inversión de capital riesgo en Estados Unidos. El campo de E.ON.Reality es el del desarrollo de software, programas y aplicaciones, de realidad virtual y realidad aumentada para la enseñanza, la formación y, en general, la transmisión de conocimiento. Aunque la firma se fundó en 1999, ha sido en los últimos cinco años cuando ha acelerado su proceso de expansión internacional. De este modo, E.ON.Reality ha logrado posicionarse en el liderato de la formación virtual gracias a un proceso de expansión que la ha llevado a tener presencia en 22 países de los cinco continentes. Concretamente, en Europa tiene sedes en el Reino Unido, Francia, Italia, Dinamarca, Bélgica, Noruega y Suecia, a los que se suma España con Canarias y Andalucía, cuya sede estará ubicada en la ciudad de Linares. En otro orden de cosas, en esa misma entrevista, Caro Accino anunciaba ayer la inminente recepción de otro importante proyecto, la nueva Casa de la Juventud de Linares y la finalización de las obras del ramal ferroviario Linares-Badollano. El coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Daniel Sánchez, anunciaba hace poco más de un mes que en breve se recepcionaría este edificio dedicado a la Juventud de Linares, unas obras que se han hecho eternas tras años de reivindicación para su apertura en el casco antiguo, en el edificio de la Casa del Torreón, fechada en el siglo XVII y que perteneció a una de las grandes familias económicas de Linares. El jueves os invitaremos al acto de recepción de la misma. Creo que estas son esas pequeñas noticias que le vienen muy bien a una ciudad como la nuestra, que vayan llegando, bueno, pequeños o grandes proyectos que vayan creando ciudad. Y este es otro de ellos. Yo recuerdo cuando se firmó el proyecto de llegada del Lidl, que parecía que, bueno, y os acordáis cuando pasábamos y veíamos ese solar, ya está el edificio, ya están para abrir, quieren abrir en noviembre. Vuelvo a existir, pequeños proyectos que llegan a la ciudad, que crean empleo, que no sé si crean 10 o crean 50, lo que creen, pero es despertar la ilusión a la gente. Este es otro pequeño proyecto que nos viene muy bien, pues aquí tenemos nuestra Casa de la Juventud, empezar a dotarla de actividades, donde la gente joven pueda realmente realizar una serie de actividades, a ver si podemos trasladarnos ya al Palacio Municipal, porque teníamos el traslado previsto para la primavera y llegó la pandemia, a ver si en este tiempo podemos ya, antes de Navidad, trasladar y que la ciudad tenga, bueno, pues el ayuntamiento que se merece. Podemos insistir, esas pequeñas cosas que tenemos que ir haciendo, como hemos hecho ahora con todo el tema de tráfico y de movilidad por el centro y que vamos a seguir, seguro que vamos a seguir porque somos unos convencidos, el otro día vimos las obras de la Avenida Andalucía, de ensanchar las aceras, bueno, lo que nos habían demandado los vecinos a través de sus asociaciones para que los ciudadanos tengan más sitios por el que pasear y que la ciudad sea cada vez más suya para que podamos llenarla de ocio, de actividades y que los ciudadanos se sientan cómodos paseando por su ciudad y disfrutando de su ciudad, porque eso que hemos dicho tantas veces de tener una ciudad amable, de tener una ciudad, es que creo que tenemos que intentarlo y tenemos que conseguir que así sea. Por otra parte, Caro Axino anunciaba el inicio de las obras de conexión del ramal ferroviario Linares-Badollano con la línea central a lo largo de este mes de septiembre. El ramal ya está hecho entero, ahora voy a que hacer la conexión con la línea central, ya, ahora, en septiembre se hace y eso no puede durar más de dos o tres meses y se terminará. Intentaremos saber el día que empieza para poder decir oye, hoy ha empezado, pero que existe la promesa cierta de la consejería y de la administración de que ahora en septiembre se inician esas obras. Además, desde el consistorio se sigue negociando en la cesión para la gestión del parque empresarial Santana que gozará de un atractivo especial para las empresas cuando la conexión del ramal ferroviario esté en funcionamiento. Bueno, pues yo comprendo que confías un poco en nosotros, es decir, quedarnos con un parque como ese, tal y como está, pues efectivamente no sería de recibo, es decir, estamos pidiendo gestionar los activos pero con condiciones como es lógico y natural, es decir, es que hay muchísimas naves, muchísimos metrófoderos de naves que son un sinsentido pero igual y son por la antigüedad que tienen, por las condiciones, pero también hay una parte importante todavía que está allí a disposición de empresas que puedan llegar y que podamos ofertar, es decir, está ahí la antigua nave de CAF que está vacía, la serie de naves que están en buenas condiciones, tenemos las oficinas donde se iba a radicar el ZITPIC que están a disposición y que además ahora mismo están en oferta pública, es decir, que hay sitios donde podemos instalar proyectos, pero que nosotros lo que pedimos es poder gestionar toda esa parte que está en condiciones y la que no está en condiciones también pero bueno con un presupuesto que nos permita ponerlo en valor. Al final el gran atractivo de ese parque pues va a ser que es un suelo industrial consolidado que va a tener esa conexión del ramal con la conexión de la vía central tenemos muy buenas relaciones con el puerto de Algeciras, con la autoridad portuaria de Algeciras, nos hemos reunido muchas veces porque es que estamos hablando de unir Algeciras con el norte de España el ramal que cruza la península entera y aquí en el centro estamos nosotros está Linares está la estación de Baeza pero va a estar este parque industrial conectado por un ramal creo que es un gran atractivo que tenemos que aprovechar. Asimismo Caro Actino adelantaba a esta casa que Abra ha puesto a la venta suelo público en el polígono de los Rubiales con una rebaja del 20%. Bueno pues esas parcelas que estaban ahí un poco muertas pues se pongan en el mercado y consigamos que alguna empresa se instale en estas parcelas de suelo público. La Universidad de Jaén ha iniciado el quinto programa de voluntariado en el yacimiento arqueológico de Cástulo que cuenta con 15 participantes. El Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio de la Universidad de Jaén ha puesto en marcha el quinto programa de voluntariado universitario en el yacimiento arqueológico de Cástulo en el que participan un total de 15 estudiantes. Una iniciativa que se realiza desde 2016 en colaboración con la Junta de Andalucía y la dirección del yacimiento. La inauguración del programa ha contado con las intervenciones de Juan Manuel Rosa Santos Vicerrector de Estrategia y Gestión del Cambio de la UJA Jesús Manuel Estrella Martínez Delegado Territorial de la Consejería de Fomento y Infraestructuras Ordenación del Territorio Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía Manuel Molinos Director del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén y Marcelo Castro Director del Conjunto Arqueológico de Cástulo En su intervención Juan Manuel Rosas ha asegurado que este programa de voluntariado se integra dentro del Objetivo General de la Universidad de Jaén para todo su estudiantado El voluntariado en Cástulo regresa este año no sin ciertas dificultades por lo que todos sabemos eso ha llevado a que lo pospongamos al mes de septiembre pero empezamos hoy en lo que será una actividad presencial con todas las medidas de seguridad necesarias para que se desarrolle de manera correcta y sin peligro para los estudiantes y para los trabajadores efectivamente vamos además con mucha ilusión entra dentro de lo que llamamos el programa de formación integral para el alumnado para los estudiantes de la Universidad de Jaén los estudiantes de la Universidad de Jaén procuramos que tengan una formación que vaya más allá de la propia formación que reciben digamos la formación oficial buscando que tengan una formación integral una formación que los convierta en ciudadanos y ciudadanas responsables y dentro de esa de esa formación integral se integra el voluntariado y en este caso el voluntariado de compromiso con el patrimonio y con el patrimonio además de nuestra provincia algo que hay que poner muy en valor los estudiantes que participan en el programa que se desarrolla del 1 al 15 de septiembre proceden de las titulaciones de grado en arqueología grado en historia del arte y grado en geografía e historia además se ha incorporado a una estudiante del grado de arqueología a través de prácticas en empresa ícaro como coordinadora del grupo de voluntariado cuyas principales funciones serán la de monitorización de los participantes enlace con la dirección del yacimiento y apoyo al personal técnico que realiza los trabajos de excavación y catalogación las titulaciones que más interés tienen en hacer este campo de trabajo son particularmente de arqueología de historia del arte y si no me equivoco de geografía y historia aunque también hemos tenido en ocasiones de ingeniería de turismo y de otras titulaciones en las cinco ediciones que llevamos de este campo de trabajo de esta manera durante este periodo los participantes en este programa de voluntariado realizarán trabajos y actividades de recuperación y conservación supervisados por personal técnico del yacimiento recibiendo previamente una formación sobre el terreno para el adecuado desarrollo de las actuaciones además se desarrollarán diferentes acciones en el museo arqueológico de linares asimismo disfrutarán de la experiencia de la convivencia y práctica diaria en el desarrollo de las actividades de campo el delegado de cultura y patrimonio histórico jesús estrella ha recordado la importancia de este tipo de iniciativas para la puesta en valor del yacimiento sabéis que Cásturo supone una extensión muy importante con una ciudad amurallada hablamos de 74 hectáreas de propiedad pública de las cuales 50 es una ciudad amurallada y que desde que se iniciaron las excavaciones en el año 68 en estos 60 años aproximadamente pues se ha conseguido tan solo excavar un 2,3% de todo lo que es la extensión luego cualquier iniciativa que sume nuevos espacios para la supuesta en valor estamos profundizando en una de las singularidades de la provincia de Jaén una provincia con una riqueza arqueológica única con más de 500 bienes de interés cultural con más de 2.400 yacimientos arqueológicos y donde queremos que Cásturo sea una de sus potencialidades puesta al servicio del desarrollo socioeconómico puesto al servicio del turismo y por tanto puesto al servicio de la generación de oportunidades y de empleo de ahí que hoy sea un día especial de especial importancia para la cultura en la provincia de Jaén porque se sigue trabajando en la puesta en valor del rico patrimonio arqueológico que tiene la provincia de Jaén y muy especialmente de la ciudad monallada de Cásturo ahora mismo lo que estamos es intentando reordenar el espacio museístico del Museo Arqueológico de Linares estamos realizando trabajos de investigación en la cabeza que encontramos de la escultura que estamos actualmente poniendo recuperando y poniendo en valor y creamos en base a ello reordenar los espacios museísticos del Museo de Jaén y también como sabéis dentro de lo que es la ITI hay una partida importante en torno a los 600.000 euros que estamos trabajando para que se pueda ampliar hasta los 4 millones y medio de euros pero si es cierto que esa cantidad los 600.000 euros es una cantidad que vamos a iniciar los trabajos de puesta en valor porque van a ser inversión íntegra en el yacimiento de Cásturo luego por tanto es una cantidad importante que va a permitir seguir avanzando en esa recuperación del patrimonio arqueológico de Cásturo y por tanto de la provincia de Jaén El programa financiado en su totalidad por la Universidad de Jaén dota a los participantes de manutención desplazamiento materiales de trabajo así como elementos de seguridad e higiene ante la COVID-19 desde que se pusiera en marcha en el curso académico 2015-2016 han participado en el mismo un total de 62 estudiantes de diferentes titulaciones como arqueología historia del arte geografía e historia turismo ingeniería geomática y topografía ingeniería informática o el máster en estudios avanzados en patrimonio cultural historia arte y territorio los voluntarios culturales de la UJA son estudiantes que de forma altruista y sin ánimo de lucro dedican parte de su tiempo libre a realizar tareas de recuperación o conservación de las identidades culturales la difusión de los bienes culturales o la promoción de actividades artísticas siempre bajo supervisión técnica y académica actuaciones en el yacimiento que ayudan a desvelar la importancia del mundo íbero actividad aquí en Cástulo Cástulo es tan importante para la provincia de Jaén para lo que es la riqueza de la provincia para el turismo para el patrimonio para Linares para toda la provincia en general y yo creo que para todo el mundo ibérico porque si algún sitio fue importante en época ibérica ese fue Cástulo no hay o sea algún caso se podría parangonar con Cástulo en toda la escografía ibérica pero muy poco como Cástulo no ha habido sitios tan importantes porque fue yo siempre he dicho que si hoy la provincia de Jaén ocupa un lugar digamos bastante subalterno en lo que es la economía y en la política nacional hubo un momento en la historia de esta provincia de España en que el centro estaba allí eso ocurrió no más que una vez en la historia de la provincia de Jaén dos veces si queréis una fue en época ibérica y otra fue en el nacimiento es decir cuando hubo el centro político de uno de los centros políticos importantes de España igual lo pasó ocurriendo en época ibérica y de esa época el sitio principal con mucha diferencia fue Cástulo fue digamos si todos los caminos pasaban por Roma en la época posterior en época ibérica todos los caminos pasaban por Cástulo y por lo tanto investigar en Cástulo es descubrir lo mejor de nuestra señal de identidad es decir el pasado que nos da identidad que nos da prestigio y que nos permite recuperar un pasado especialmente importante y que debe tener una gran trascendencia para el futuro para el presente y para el futuro un incendio declarado en la subestación eléctrica de Andújar provocaba ayer el corte de suministro en varios municipios de la provincia de Jaén y de Córdoba el suceso no ha provocado daños personales si desde esta madrugada se ha restablecido el suministro en todos los municipios afectados el teléfono 112 recibió numerosas llamadas de particulares minutos después de las 23 horas que informaban de un incendio en un transformador ubicado en el kilómetro 319 de la A4 por lo que el centro coordinador activó a los bomberos de Andújar al cuerpo nacional de policía a la empresa pública de emergencias sanitarias a la guardia civil a la compañía endesa y a la policía local varios municipios se vieron afectados por la falta de suministro o bajadas de tensión eléctrica provocada por el incendio se localizó en un transformador de intensidad de una línea de 132 kilovoltios y ha afectado a uno de los parques de estas instalaciones así como al cuadro de control por lo que se vieron implicados también subestaciones anexas como las de Bailén Úbeda Linares Encinarejos en Córdoba Marmolejo y Martos en estos momentos hay una investigación abierta para conocer el origen de la incidencia esta semana se han detectado varios casos de contagio por la COVID-19 en el campeonato nacional de ajedrez que se está celebrando en el hotel animal de Linares en relación a los casos de contagio por COVID-19 en el campeonato de España individual absoluto y femenino la federación ha informado que con anterioridad al inicio del campeonato fueron informados de siete posibles contactos estrechos de participantes con personas que participaron en el campeonato por equipos de segunda división y que dieron positivo a partir del pasado domingo cuando ya se encontraban en sus domicilios de inmediato se aplicó el protocolo y fueron aislados en las habitaciones de su hotel comunicándolo al área de sanidad que les realizó las pruebas PCR fueron retirados del campeonato no se emparejaron en la ronda 1 y no accedieron a la sala de juego en ningún momento en la tarde de ayer se conoció el resultado de las siete pruebas y dos dieron positivo por lo que se ha aplicado de nuevo el protocolo haciendo un rastreo de posibles casos de contacto estrecho con otros participantes una vez conocidos los resultados a los siete confinados sean positivos o negativos se les ha ofrecido la opción de retornar a su lugar de residencia para la finalización de la cuarentena este desplazamiento ha sido informado a las autoridades de salud pública implicadas que lo han autorizado siempre y cuando se garantice dicho desplazamiento en un medio de transporte privado garantizando el cumplimiento de todas las medidas de precaución establecidas para el manejo de contactos durante el trayecto para ello cada contacto que desee desplazarse a su domicilio debe firmar un documento de declaración de responsabilidad finalizado el rastreo supervisado en todo momento por la dirección médica del campeonato se ha detectado a un total de 12 personas que mantuvieron contacto estrecho con los dos positivos y que inmediatamente han sido confinados en las habitaciones de su hotel se ha comunicado al área sanitaria y se les hará de inmediato una prueba PCR para determinar los posibles positivos en este momento ninguno de ellos presenta síntomas ni siquiera leves aunque deberán permanecer en cuarentena por otra parte una vez iniciado el campeonato la posibilidad de contactos estrechos de los 12 confinados actuales es más reducida y limitada que la anterior la situación actual es de dos casos positivos que en ningún momento han estado en la sala de juego el total de contactos estrechos ha sido de 19 sobre 146 participantes por lo tanto se ha determinado la continuidad del campeonato se está en contacto permanente con el servicio de epidemiología del área sanitaria para seguir en todo caso sus instrucciones y garantizar la seguridad de todos los participantes una vez se conozcan los resultados de las pruebas PCR y siempre siguiendo las instrucciones del epidemiólogo si se presenta algún positivo se aplicaría el protocolo de rastreo y se valorará de nuevo la continuidad del campeonato en todo caso aunque el riesgo cero no existe está claro que si se siguen las normas básicas recomendadas por las autoridades sanitarias de la misma manera que se vienen siguiendo las normas dentro del campeonato ni se habrían producido los casos dice la federación actuales ni tendrían por qué darse otros nuevos la federación española de ajedrez quiere transmitir un mensaje de tranquilidad pues en cualquier escenario posible se están aplicando estrictamente y con el mayor rigor los protocolos dicen establecidos todos ellos bajo supervisión médica el club azurillo sigue adelante con la presentación de nuevos jugadores para la próxima temporada hoy le ha tocado el turno a hugo díaz agradeceros vuestra presencia aquí hoy en la sala de prensa de linarejos para presentar a hugo díaz como jugador de linare deportivo para dos próximas temporadas la presentación de hugo pues entiendo que todo el que sea de fútbol ya lo conoce es un jugador importante para nosotros teníamos muchísimas ganas de que estuviese aquí la verdad que también cabe destacar sus ganas y su predisposición de estar con nosotros le gusta el proyecto le gusta la idea y las ganas de crecer y la forma de trabajar del club él viene con con esa misma mentalidad la verdad que como he dicho pues súper contentos jugador con una muy amplia experiencia ya en la categoría de segunda B en varios grupos ya sabéis delantero aunque haya jugado también en otras posiciones pues lo hace lo hace en esa zona viene a aportarnos pues su experiencia sus goles y sus ganas de trabajar y de ayudar al club a seguir creciendo como lo llevamos haciendo en los últimos años Buenas tardes encantado de estar aquí creo que Miguel me ha definido a la perfección bueno sé que mi nombre lleva sonando con un rumrum bastante tiempo pero al terminar la temporada y viendo las circunstancias como estaba todo tanto Miguel como Jesús se pusieron en contacto conmigo y bueno mi predisposición para venirme fue total ellos sabían que cual eran todas mis intenciones e incluso había firmado antes de saber si Linares estaba en tercera o segunda vez entonces creo que bueno al final llevaba tiempo queriendo venir aquí y creo que era el momento idóneo para darle ese plus con el que ellos están buscando y ojalá pues estemos celebrando cosas a final de temporada sí porque hombre precisamente porque por estar quien está detrás del proyecto tanto él como Jesús son gente que son jóvenes que están con muchas ganas y al final siempre se lo había remarcado y recalcado a ellos que no que quería pasar por aquí y ponerle mis granitos de arena y ojalá que sea con buen sabor de boca que al final sé que el llegar yo aquí hay muchas exigencias hacia mi persona pero al final la veteranía te da eso y vengo a sumar no vengo a pasearme ni vengo a nada creo que hay mucho fútbol ya estoy hablando con el míster claramente con él y yo sé mis roles me ha tocado jugar titular y me ha tocado jugar suplente y jugar suplente acepto mis roles y solo vengo a sumar y que te digo que el Linares al final de esta temporada que esperemos que esté donde se merece y esa nueva diga que quieren hacer pues ojalá estemos luchando por entrar a ella no la presión evidentemente de entrar porque somos recién ascendidos pero al final lo bonito va a ser el año que viene y es una temporada corta y todos poniendo nuestra parte para intentar meternos ahí nunca 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 me han hablado de hecho yo entiendo ya me tocó esa pregunta antes ya me hicieron esa pregunta antes cuando estaba en el Jaén y yo lo tengo claramente para mí Linares y Jaén tienen que estar siempre en la misma categoría en la misma categoría porque al final es un derbi y los derbis gusta jugarlo tanto a una afición como a otra y que uno incluye este más arriba y otro más abajo al final ese partido se pierde entonces para mí es ingreso para el club y para el pique de la provincia yo para mí siempre deben estar en los derbis y creo que nunca me han hablado mal de Linares ni nadie o sea nada ni nadie yo vine aquí a Linares en la 2008-2009 con el ESI a Copa del Rey y bueno después en Liga y yo sé lo que es la afición la he vivido en contra y yo vengo a aportar las cosas pueden salir mejor o peor lo que sí está claro que voy a intentar dar el 100% no se puede dar el 110% porque es imposible pero el 100% te aseguro que lo voy a dar al final esto entra y son números que entre la pelotita y que el equipo esté bien si el equipo está bien y entre la pelotita se va a mirar con buenos ojos y si no pues seré muy malo y ya está pero eso al final te lo da la experiencia y los 32 años que tengo creo que ha habido fases en las que la pelotita ha entrado fácilmente y fases en las que no ha entrado tienes que convivir con ellos y lo que sí te puede decir cualquier afición en la que he estado que nunca me he arrastrado por el campo ni me voy a arrastrar al final el club que me paga y el escudo que llevo en el pecho es el que tengo que defender bueno al final el 4-4-2 siempre da más posibilidad para jugar al delantero es cierto que hemos estado hablando y bueno habrá que ver al final el paso del entrenamiento y de los partidos amistosos que no sé cómo estará la cosa para jugarse pero dará el jugar el 4-4-2 o cambiar el sistema porque el año pasado también iba por ejemplo iba a jugar un 4-4-2 y al final tuvimos que cambiar el sistema viendo los recursos que tenía de plantilla así que eso lo tocará valorar y con el paso del tiempo nos iremos adaptando a las circunstancias y a lo que decía sí aún que tenemos ficha disponible lógicamente pues bueno aún nos falta por incorporar mínimo dos jugadores la posición de central así que ya sabéis que es una posición que ahora mismo tenemos dos chicos y Cañete tres y bueno incorporaremos algo más y algún jugador más en la zona ofensiva banda izquierda sobre todo que es la que tenemos más mermada porque los jugadores que tenemos son más específicos de banda derecha pero bueno estamos bien posicionados en el mercado ya lo he dicho anteriormente no tenemos prisa creo que la plantilla que tenemos actualmente es súper competitiva eso nos hace tener tranquilidad y afrontar lo que queda de mercado con tranquilidad para buscar la mejor opción y acertar que se trata de eso bueno sí hemos tenido conversaciones con varios jugadores en esa posición Anaba en su día tuvo la opción de renovar con el club no quiso porque su exigencia eran otras el club se puso a trabajar y bueno y ahora mismo pues tenemos más opciones es una más es un jugador libre puede firmar en el club que quiera cuando lo desee nosotros vamos a seguir trabajando esa opción y ya te digo intentar acertar que se trata de eso el director deportivo del Linares Miguel Linares ha informado sobre la composición del grupo en el que jugará la próxima temporada el equipo bueno llevábamos tiempo esperando esta noticia la noticia del comienzo de liga del 18 de octubre teníamos muchas ganas de pues sobre todo de saber fechas aunque eran aproximadas no era oficial por fin se ha hecho oficial bueno seguimos en el grupo 4 subgrupo B ya sabéis un grupo en el que estamos cuatro recién ascendidos tres filiales y bueno aparte de clano Ucán Murcia y Córdoba un equipo un grupo un subgrupo pues difícil geográficamente bueno sé que es difícil para la federación hacer todo este tipo de cábalas para relacionar a todos los equipos en una en una distancia geográfica acorde pero bueno dentro de lo esperado es un grupo difícil al final los filiales ya sabemos como son equipos con mucha historia como el Murcia y el Ucán pues que será difícil nosotros tenemos claro que teníamos y tenemos claro que fuera o fuese el subgrupo y vamos a competir vamos a competir nuestro objetivo es ir con los pies en el suelo pero ir partido a partido mirarnos y marcarnos objetivos muy cercanos y a partir de ahí pues ver donde podemos llegar a estar en la clasificación siempre con con mucha tranquilidad y haciendo las cosas bien lo que tenemos entendido es que cada grupo el subgrupo 4 se subió en subgrupo A y subgrupo B cada uno lo compone en 10 equipos dentro de esos 10 equipos pues se jugará ida y vuelta que son 18 jornadas ¿vale? la clasificación se hará de ese subgrupo desde el 1 al 10 aún no sabemos exactamente quiénes son los que van a jugar cada tipo de playoff pero la competición contrae dos fases que de 18 de octubre a enero entendemos y la segunda fase que es de enero a junio o final de mayo no sabemos todavía entendemos que el primero y el segundo pues serán los que juegan el playoff de ascenso a segunda división quizá luego incluyen al tercero nosotros no lo sabemos es la referencia que tenemos del tercero al octavo pues jugarán el playoff de ascenso a segunda B Pro y los dos últimos jugarán el playoff de ascenso a tercera la primera fase como he dicho es para terminar esa posición y una vez se termine esa posición se pasará a jugar la segunda fase entendemos contra el subgrupo del mismo grupo es decir contra el subgrupo A del grupo 4 primera fase de la competición para determinar por qué vas a luchar segunda fase de la competición para definir dónde vas a estar la próxima temporada ya digo es una idea aproximada no sabemos exactamente si va a ser así pero creemos que se va a parecer mucho a lo que estoy comentando sí efectivamente por eso digo que al final es algo aproximado quizás sean los tres primeros del subgrupo los que jueguen el playoff de ascenso a segunda A quizás el mejor cuarto es decir que aún quedan ciertos detalles por definir que no lo sabemos pero que se va a aproximar mucho a lo que he comentado hoy hemos comenzado la pretemporada en el primer día se han realizado los reconocimientos médicos a los jugadores el test COVID y la valoración física de cada jugador a partir de mañana ya empiezan los entrenamientos grupales y bueno empezamos a andar tenemos muchísima ilusión muchísimas ganas el grupo está oye pues muy metido y concienciado de lo que queremos también los estamos haciendo partícipes de la manera de trabajar del club y bueno en definitiva un poco que vayan conociendo la idiosincrasia de la ciudad y de los compañeros y del club y bueno la misma dinámica queremos ir todos en la misma dirección luchar por los mismos objetivos y bueno estamos muy contentos de los jugadores que tenemos resumimos ahora en titulares las noticias más notables del día ya está en marcha la campaña vuelta al cole organizada por la asociación de comerciantes de linares eon reality la multinacional de silicon valley abrirá un centro de realidad virtual y aumentada en la ciudad de linares la universidad de jaén ha iniciado el quinto programa de voluntariado universitario en el yacimiento arqueológico de cástulo un incendio declarado en una subestación eléctrica de andújar provocaba ayer el corte del suministro de luz en varias poblaciones de jaén se detectan varios casos de contagio por covid-19 en el campeonato de ajedrez que se desarrolla en el hotel aníbal de linares es todo volvemos mañana jueves con más información gracias por estar ahí muy buenas noches